Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, esta vez vamos a ver cómo iniciar sesión en HostGator cuando adquirimos nuestro hosting. Y bueno, si nos vamos a lo que es a la página web y queremos iniciar buscando nada más HostGator, nos va a mandar al panel donde vamos a poder ver sus productos, pero vamos a buscar cómo iniciar sesión y en esta parte no la vamos a poder encontrar y a veces se nos dificulta un poco. Y así podemos ir buscando y nos va a pasar lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a buscar una página que es billing, billing HostGator, en donde sí vamos a poder iniciar sesión para entrar a lo que es el cPanel. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es meter nuestro correo o nuestro nombre de usuario lo que es la contraseña. Aquí ya está automáticamente porque ya está dentro de mí. Está guardada mi contraseña en lo que es el navegador. Le vamos a dar clic en No soy robot y le vamos a dar en ingresar. Esto es una forma como muy fácil de iniciar sesión en lo que es el cPanel, ya que a veces cuesta un poco encontrar cómo iniciar. Bueno, estando acá ya podemos ir a la parte de nuestros correos para poder crear o poderlos modificar, cambiar lo que son contraseñas. Acá si le damos en crear cuenta, bueno aquí ya cree los tres correos que tengo yo en la cuenta básica, pero sería el nombre y automáticamente nos ponen la terminación. En este caso es arroba efector consultores punto com. Creamos la contraseña y ya la podemos enviar a otra persona. Para poder iniciar lo que es la sesión, bueno nos vamos a la parte de productos y le vamos a dar clic en cPanel. En el cPanel ya nos trae como las herramientas con las que podemos trabajar. Dominios, email, cuentas de correo. Acá podríamos iniciar sesión y para poder iniciar sesión en esta parte le vamos a dar clic en check email. Aquí nos aparecen dos opciones en ROG QV o HORDED. En esta es donde inicié sesión, le damos clic para poder abrir y aquí está ya lo que es nuestra bandeja de entrada. Si es que lo enviamos, en este caso yo lo tengo ligado a lo que es el correo de Gmail. Hay otro video de cómo ligarlo. Y bueno, acá está. Entonces si yo ya quiero crear un correo, le doy clic en seleccionar desde y ya meto el destinatario y el asunto. También automáticamente me van a llegar al correo de Gmail los correos que se envíen a mi correo corporativo. Y bueno, aquí están todos los que me van llegando. Dentro de lo que es el cPanel también vamos a poder accesar ya a nuestro sitio. Una vez que instalemos el WordPress, acá está, WordPress, le damos clic, nos manda automáticamente al complemento de WordPress y en esta parte es donde vamos a poder entrar a editar lo que es nuestra página. Le damos clic en Administrador y listo. Ya aquí vamos a poder accesar a nuestro sitio en donde están nuestras páginas, todas nuestras páginas. Aquí está, cursos de capacitación, servicios de consultoría y lo que es el blog. Aquí en la parte de arriba bueno, ya podemos ver lo que es el sitio de cómo nos va quedando, cómo es que lo vamos editando. Bueno, es todo, espero que les sirva de cómo iniciar sesión en lo que es el cPanel y también cómo entrar a ver lo que es nuestra bandeja de correos de nuestro correo corporativo. Hasta la próxima.